¿Cómo llegan? Bueno, la información que surge era que estaba allí, en ese motel linda vista. ¿Con los confidencias? Confidencias al 787-343-2020, que es lo que les digo siempre a la ciudadanía, que llamen de forma anónima, lo han hecho, se les dieron muchas llamadas a este caso, este tipo de casos con ustedes en la Puerto Rico, y la ciudadanía se desborda, ahora ayudando en información, por siempre que sea. Miren, una información simple, resultó en el arresto de esta persona. ¿Por qué? ¿Estás arrepentido de esto? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No veo actitud de arrepentimiento. ¿Le dirías algo a tu mamá? ¿Después de cometerlo? ¿A tu mamá? ¿Y a Puerto Rico? ¿Y a Puerto Rico? ¿Qué le dirías? ¿Y a tu novia? ¿Tu novia sería que te ayudó? ¿Qué le dirías? Se le ve a este joven riéndose, o sea, como una manera como despreocupada, como que no importó. ¿Esa es la impresión que usted tuvo cuando estaba hablando con él en el carro? La impresión que tuve fue esa. Con tal, entiendo yo, menosprecio a la vida de las personas. Es lamentable. Es lamentable porque aquí se afectan muchas familias. La familia de las personas fallecidas, la familia también de los que cometen el delito. Son afectadas, ¿verdad? Pero es triste que estén pasando por eso, pero tendrá su día el corte. En este tipo de casos siempre hemos puesto grupos investigativos, que es la policía que nadie ve. Yo tengo dos policías, la policía uniformada, que es la prevención, ¿verdad? Y la policía investigativa, que nadie ve, no están en ropa común y corriente. Y el producto de esa policía es este tipo de casos. La solución inmediata de los mismos, la brisa es enemiga de la investigación criminal. Pero, nos esforzamos por muchas horas de trabajo, cada uno de mis policías, para recopilar la evidencia necesaria, que pueda culminar en la que culminó esto, en los pasados días, donde se erradicó casos de asesinato, con una fianza ascendente a 1.400.000 dólares. Para aquellos jóvenes que están por el buen camino, vamos a unirlos a nosotros, para que nos ayuden a reclutar a estos jóvenes, para llevar el mensaje correcto, y que hay más alternativas antes que el crimen. Cada uno de nosotros tenemos que crear en nuestras residencias planes de seguridad, no dejar portones abiertos, poner cámaras, si es posible, establecer ciertas medidas de prevención en nuestro propio hogar. Pero, lo que nos trae a esto a nosotros es que nosotros nos unamos como sociedad en contra del crimen. Dejemos de ser presos de los criminales.